Ahí está Ashi, mira. Ashi, ¿vamos a cantar a Happy Verde y a Tefi? Tefi. Ok, uno, dos y tres. Happy Verde. Happy Verde. Happy Verde. Tefi. Tefi. Di, Happy Verde y Tefi. Happy Verde y Tuyo. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos a... Cumpleaños. Tefi. Tefi. Te deseamos a... Bravo, bravo, aplaude, bravo. Ah, está soplando la torta. Ah, ya. Di, feliz... Dile, Happy Verde y Tefi. Tefi. Happy Verde y Tuyo. Ok, di, bye, bye. Bye, bye. Besito, Tefi, besito. Bye, Tefi. Tefi.